Hola a todos los viñedictos, ¿qué tal estáis? No estoy en la selva amazónica, aunque os lo pueda parecer. Hoy os quería hablar precisamente de esto, fijaros el desarrollo que lleva esta viña. Esta es una viña de secano, donde este año ha llovido, yo creo que en lo que vaya año aquí no habrán caído más de 100 y algo litros. Y entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué tiene este vigor tan desmesurado? Bueno, por el porte de injertos. A veces os he hablado de la importancia de la elección de los porte de injertos. En este caso, en esta finca, antes de las críticas yo ya me la encontré diseñada y plantada. No, no es una elección mía. Pero aquí hay pausen. Entonces el pausen hace un vigor bastante descontrolado. O sea, todos sus recursos van a vegetar. ¿Qué sucede aquí? Que además, esto es un syrah que está puesto con un clon muy poco productivo. Y la combinación de ambos es desarrollo vegetativo y muy poquita producción. Ahí sepas que ni siquiera tienen un racimo. Y todo va a desarrollo vegetativo. Pero esto no quiere decir que un patrón vigoroso vaya a ser un patrón que resista las condiciones luego severas del verano. Aquí ya empieza a haber necesidad de lluvia porque los suelos están muy secos. Pero la viña sigue vegetando hasta que ya no haya recursos. En ese momento empezará a parar y empezará directamente casi a secar vegetación. O sea, hemos tenido un desarrollo desmesurado que ahora nos va a obligar a despuntar. Para nada. Para no hacer producción y para luego no soportar tampoco las condiciones que van a venir. ¿Por qué comento esto? Pues porque al final la elección del porte de injertos, el clon y la variedad, pues son decisiones muy importantes en un viñedo. Y más aún cuando es algo que no vamos a poder modificar, ¿no? Entonces son decisiones que a veces se toman llevadas un poco por la inercia de lo que se hace en mi zona, de lo que la gente pone, de tal y cual. Y no hacemos un verdadero análisis de situación, ¿no? De por qué y para qué. Igual podemos llegar a las mismas conclusiones, pero por lo menos ser críticos, ¿no? A la hora de tomar decisiones. Y evitaremos problemas como estos. Aquí lo que tenemos que hacer ahora es una intervención bastante grande en poda. Para regular vigor, transformar estos viñedos. O incluso algunos de ellos los hemos injertado. Con buenos resultados, pero con una inversión añadida importante. Hay casi tanto como hacer un viñedo de nuevo. Y bueno, ya veis un poco... Igual es un vídeo un poco mareante, pero... Es que me he visto metido en esta maleza y digo, madre mía. Y con la poca agua que ha caído este año. Porque este año estamos como en los extremos, ¿no? Hay sitios donde están pegando las tormentas casi a diario. Y hay sitios donde el año pasado aquí llovieron 900 litros en primavera. Y este año, creo que desde el 1 de enero, ha llovido 100 litros nada más. Entonces, bueno, es curioso, pese a eso, el desarrollo que llevan las plantas. Un saludo a todos.